La generación milenial, la generación I, es la primera en mucho tiempo que ha vivido dos crisis seguidas tan profundas. En cuanto empezaba un poco a recuperar su posición en el mercado de trabajo en los últimos años, se enfrenta otra vez a otra crisis. En el caso de España, por ejemplo, tienes un índice de abandono escolar temprano muy alto, el más alto de la Unión Europea, el doble que la media. Estos jóvenes no están siendo capaces de traducir sus expectativas vitales en realidades. Es decir, el rostro de la pobreza, por desgracia, se ha rejuvenecido. Y claro, ser pobre cuando uno es joven o es niño es mucho más dramático que serlo cuando es mayor, porque esa cicatriz se arrastra de por vida. Estás en tus años más productivos, en tus años de desarrollo. Hay una parte importante de la población que tuvo una tasa de abandono escolar muy alta. La generación que abandonaba el mercado de trabajo entre el 2000 y el 2010 es todavía joven. Esa población hay que formarla y hay que formarla para que sea productiva. Eso es fundamental tanto para el sector privado como para el sector público. Como europeos tenemos que lograr que las oportunidades, las posibilidades de los jóvenes europeos sean más iguales en el futuro.